Muchos me están contando de ti Mira, no te vayas de sufrir Son los chicos que trabajan conmigo ¿Qué? ¿No es así? No, no es así, perdíme de los chicos de trabajar Otra vez llegaste, llegaste a la casa Oliendo perfume, perfume que no es mío Esa actitud, todo está cambiando Esa tu sonrisa ya no es normal Otra vez llegaste, llegaste a la casa Oliendo perfume, perfume que no es mío Esa actitud, todo está cambiando Esa tu sonrisa ya no es normal Dímelo de frente, oye señor mentira Si tienes tu amante, dime las verdades No sigas mintiendo, ya no me ocultes nada Si tienes a otra, dime la verdad Dímelo de frente, oye señor mentira Si tienes tu amante, dime las verdades No sigas mintiendo, ya no me ocultes nada Si tienes a otra, dime la verdad Otra vez llegaste, llegaste a la casa Hoy anda perfume, perfume que no es mío Esas actitudes, todo está cambiando Esa es tu sonrisa, ya no es normal Dímelo de frente, oye señor mentira Si tienes tu amante, dime las verdades No sigas mintiendo, ya no me aguantes nada Si tienes a otra, dime la verdad Dímelo de frente, oye señor mentira Si tienes tu amante, dime las verdades No sigas mintiendo, ya no me aguantes nada Si tienes a otra, dime la verdad Yo sufro, lloro tanto por bailar el bailar Son muchos los recuerdos de mi infancia Bailando, guapiando, en los carnavales Soy nacida, huancor, 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 nacional Hermanas, hermanos, la joven, huancayo En ciudades ajenas se arregla tan mal La tierra, la casa que ha dejado en años Al ver este huancor, van a llorar Con cariño, para la gran nación huancor La tierra, la tierra del guaylas En ciudades águenas se recuerdan más La tierra, la canta, que a los papeles Al oír este huay las van a llorar Siempre adelante, Macedonio Rojas Señora Merizuya, salucha por la lucha Zorro saliendo que cantas en las mañanas Tus melodías llegan a mis entrañas Anunciando la llegada de los huayas Dios bendiga huanga y ese carnaval Zorro saliendo que cantas en las mañanas Tus melodías llegan a mis entrañas Anunciando la llegada de los huayas Dios bendiga huanga y ese carnaval Mi corazoncito está enamorado Se enamoró de un amor imposible No quiere a nadie, no escucha a nadie Solamente a él, tan solo a él Ay corazón mínimo, ¿por qué sufres tanto? Por un amor que ya es imposible Ya no sufres tanto, olvídalo pronto Ese amor nunca será para ti Ay corazón mío, ¿por qué sufres tanto? Por un amor que ya es imposible Ya no sufres tanto, olvídalo pronto Ese amor nunca será para ti Mi corazoncito está enamorado Mi corazoncito está enamorado Se enamoró de un amor imposible No quiere a nadie, no quiere a nadie No quiere a nadie, no escucha a nadie Solamente a él, tan solo a él Ay corazón mío, ¿por qué sufres tanto? Por un amor que ya es imposible Ya no sufres tanto, corazón herido Deja en la cantina, vámonos de aquí Corazón, te pido que seas muy fuerte Este amor imposible no es para ti ¿Quién es que te dice todas las mentiras? ¿Quién es que te cuenta todo este chisme? Seguramente es esa venenosa Esa sí se alientaba en la mujer Ella pues no tiene sangre en la cara Es la maestra de la traición Viene a la casa como una amiga Pero solo nos quiere separar Ella pues no tiene sangre en la cara Es la maestra de la traición Viene a la casa como una amiga Pero solo nos quiere separar Y una guapiadita Yoleni Barraga ¿Quién es que te dice todas las mentiras? ¿Quién es que te cuenta todo este chisme? Seguramente es esa venenosa Esa sí se alientaba en la mujer Ella pues no tiene sangre en la cara Es la maestra de la traición Viene a la casa como una amiga Pero solo nos quiere separar Ella pues no tiene sangre en la cara Es la maestra de la traición Viene a la casa como una amiga Pero solo nos quiere separar ¡Qué lindo zapatea! ¡Qué senia la villanera! ¿Qué dice el profesor Jaime Guaranga? Por venenosa, por traicionera Sola en la vida te quedarás Por venenosa, por traicionera Sola con tus soledas llorarás Por venenosa, por traicionera Sola en la vida te quedarás Por venenosa, por traicionera Sola con tus soledas llorarás En la fiesta de los carnavales Me enamoré de un chico guapo Sin saber que era traicionero Me entregué mi vida y mi corazón Para olvidarme de ti, negrito Para olvidarme de ti, cholito Como quisieran tomar veneno Así olvidarme de tu amor Para olvidarme de ti, negrito Para olvidarme de ti, cholito Como quisieran tomar veneno Así olvidarme de tu amor En la fiesta de los carnavales Me enamoré de un chico guapo Sin saber que era traicionero Sin saber que era traicionero Entregué mi vida y mi corazón Para olvidarme de ti, negrito Para olvidarme de ti, cholito Como quisieran tomar veneno Así olvidarme de tu amor Para olvidarme de ti, negrito Para olvidarme de ti, cholito Como quisieran tomar veneno Así olvidarme de tu amor Para mi guayla cero más bonito Y Jonathan Gonzalo Siempre por esa payanga Y para ti mi gran amigo Carlitos García Mañana más tarde andarás llorando Por el amorcito que yo pedí Mañana más tarde andarás llorando Por el amorcito que ya se fue Mañana más tarde andarás llorando Por el amorcito que yo pedí Mañana más tarde andarás llorando Por el amorcito que ya se fue No te vayas, no me dejes cariñito mío Por favor te pido que me des cinco minutos Escucha todo lo que yo quiero decirte Porque eres un desprecio de mi amor Si tú sabes que eres el aire que respiro Eres mi vida, toda mi alegría Si tú te vas de mi lado, cariñito mío De pena, de pena, yo voy a morir Si tú sabes que eres el aire que respiro Eres mi vida, toda mi alegría Si tú te vas de mi lado, cariñito mío De pena, de pena, yo voy a morir No te vayas, no me dejes, cariñito mío Por favor te pido que me des cinco minutos Escucha todo lo que yo quiero decirte Porque eres un desprecio de mi amor Si tú sabes que eres el aire que respiro Eres mi vida, toda mi alegría Si tú te vas de mi lado, cariñito mío De pena, de pena, yo voy a morir Si tú sabes que eres el aire que respiro Eres mi vida, toda mi alegría Si tú te vas de mi lado, cariñito mío De pena, de pena, yo voy a morir Con mucho cariño Para Unión Juventud Víguez Freddy Tommy y Francisco Balvin La soberbia que tienes, el orgullo que tienes Tal vez o temprano termina en la vida Recuerda, cariñito, que la torre más alta Mañana más tarde se puede caer ¡Sa, sa, 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 ¡Gracias!